Por aquí, forastero. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Y ahora, preparaos que se viene. Sin más dilación, comencemos. Renji, como el hombre motosierra y Asamitaka han tenido dificultades contra el demonio de las caídas y el otro demonio con sus sentáculos, pero a duras penas se han podido ir salvando gracias a la moto creada por los poderes del demonio de la guerra. Pues ellos, que se han quedado frente al demonio eruga con su gran boca abierta en el vientre como si fuera el mismísimo Jinpachi, y moviendo a Denji la moto, quedando encajada y atascada en sus fauces. Pero Caídas se niega a que prueben su comida, así que con sus poderes gravitatorios empuja a los chicos a través de la boca, siendo tragados enteros, con la moto incluido. Caídas pregunta qué tal saben, y el demonio se muestra bastante disgustado, asqueado, y procede a vomitarlos, pero lo hace por la boca principal de su cuerpo, ¿vale? No por la grande por la que se los ha comido. Pero solamente son vomitados los dos chicos, la moto no. Qué lástima, otra arma que no volveremos a ver. Y es decir que esto es bastante curioso porque Denji ha probado el vómito de una chica, y ahora él junto a una chica han sido partes de un vómito. Curioso, Fujimoto. También hay que decir que han sido vomitados al momento, porque si hubieran estado un poquito más, pues habíamos tenido a lo mejor un poquito de fanservice. Pero ya Fujimoto nos dio asa en ropa interior, así que seguramente en algún momento lo vaya a volver a hacer. Con todo desperdiciado, Caídas se molesta muchísimo, y con sus podres de gravedad mata al demonio oruga, que nunca sabremos cómo se llama realmente, pero siempre la podremos oruguita. Pues había puesto todo su amor en ese plato, y por eso lo revienta. Con una breve pausa, donde podemos ver al demonio reventado y a los adolescentes por ahí tirados, el demonio de las caídas se disculpa con alguien por no haber podido servir a Samitaka como plato principal. Y vaya, si resulta que es el mismísimo demonio del hambre, Kiga o Fami, según como quieras llamarla. Diciendo a Caídas que vuelva. Deshaciéndose su cuerpo y quedando solo la cabeza suelta, hay una versión mini de Caídas que queda ahí al lado. Y esto hay que decir que realmente es algo confuso, pero si Kiga le ha pedido que vuelva, y fue ella con la que hizo el pacto, más la forma de su cuerpo, que es similar a la forma mini que se ve que tiene hasta bien en sus manos, pues podríamos decir que cuando fue invocada, Caídas utilizó a los humanos para formar su propio cuerpo grande. Y ahora que ha regresado al infierno, la carne compacta de su cuerpo queda de forma reducida, exceptuando la cabeza. Ya que parece que esta no forma parte del cuerpo principal, pero es más un añado al mismo, y también porque queda menos violento. Ahora bien, tenemos que Kiga pregunta a otro personaje, que sin dar más misterio porque resulta que es Nayuta, aunque Kiga se refiere a ella como el control. Preguntando cómo fue que hizo que los vomitara, ya que esto al parecer no forma parte de sus ideas. Nayuta, que está sentada sobre Denji Yasa, esta manía de sentarse sobre los personajes, pues explica que usó sus poderes para manipular al demonio y hacerle creer que los humanos saben a lo peor. Es decir, a mierda, como el título del capítulo. Mostrándose una cadena conectada a la cabeza del mismo, que de hecho no la había visto nadie, solamente ahora. Nayuta le pregunta a Kiga por qué está tras Denji Yasa, refiriéndose a ella como hermana aunque de una forma casi insegura. Y es de suponer que aunque las jinetes por esencia son todas hermanas, no significa que deban sentirse como tal, pues Yoru va por ejemplo más por un lado más independiente. Kiga es clara y dice que se está cumpliendo la profecía de Nostradamus, y que el fin del mundo llegará pronto a su fin, lo que marcará el final de la era humana y el inicio de la era de los demonios. Esto entusiasma bastante a Nayuta, pero Kiga está en contra, y Nayuta pregunta por qué. A lo que la otra le responde que si se acaba la era de la humanidad, pues cosas como la pizza dejarán de existir. A lo que Nayuta se pone también en contra, porque un mundo sin pizza no puede ser verdad. Con esto se pone el punto que ni siquiera ellas dos, y ni siquiera el hombre motosierra, serían capaces de detener esta profecía. Aunque previamente Kiga, cuando habló con Yoshida, se nos dio a entender que la llegada de caídas era el primer paso. Pero, ¿esto significa que ha sido la propia Kiga quien lo inició? ¿Ella provocó el primer paso para poder controlar el resultado del mismo? Pues al parecer sí, ya que el demonio de la guerra menciona que podría ser capaz de ganar. Y, a ver, es un demonio que se hace más fuerte por el miedo a las guerras. Entonces, una guerra mundial entre la raza humana y los demonios, pues sería como ver a Kratos en mujer. Claro, aquí Nayuta no entiende por qué dice que si ella es la que podía ganar, ¿por qué la intentó matar? Es decir, no tiene esto sentido. Kiga explica que lo hizo porque si quedaba dentro del cuerpo del demonio, al causarle hambruna en su interior, pues ella podría manipularla, ya que nos revela que puede convertir a los hambrientos en sus peones. Entonces me está diciendo que en el acuario los podrías haber manipulado, pero no quisiste hacerlo. Y aquí la única razón sería que Kiga quiso que Asa en ese momento hiciera las cosas por sí misma, pero fracasó e intentó repetir el mismo suceso que el del acuario, solo que de una forma más hardcore. Pero hay que decir que en el acuario tuviste una mejor oportunidad que la que tienes aquí presente. Así que tenemos aquí un demonio que ha tirado por completo su plan. A pesar de esto, hambruna le pide a control aliarse para evitar el fin de la era humana, pero Nayuta rechaza la alianza porque mañana tiene clase. Y sí, literalmente, luego la vemos feliz levantando la mano porque la profesora preguntó algo en clase. En cuanto a detallidos, tendríamos 5. El primero es que el demonio eruga es aniquilado por el demonio de las caídas tras vomitar el plato que le había preparado sintiéndose decepcionada. Segundo, Kiga, el demonio del hambre, fue quien trajo a caídas para un plan que consistía en dejarlos hambrientos y poder manipularlos, pues su poder es controlar a los mismos. Tercero, Nayuta, el demonio control, aparece y revela que utilizó sus poderes para salvar a Denji Yasa manipulando la mente del demonio eruga. Cuarto, Kiga Proced propone una alianza a Nayuta para salvar a la humanidad del fin de su era, pero éste la rechaza por tener escuela, lo que no impide que vuelvan a ser aliadas en el futuro. Cinco, se menciona que el demonio de la guerra podría ser uno de los demonios más poderosos en medio del conflicto final. A ver, tengo que decir que me ha hecho gracia, porque dije anteriormente, no sé si fue en la reseña pasada, creo que sí, que dije, no creo que aparezcan las otras dos jinetes para ayudar. Pues resulta que sí, no solamente han venido, sino que también han sido para ayudar a las protagonistas. A ver, me sabe mal por la moto, pero es que son como las almas de Kratos, según la entrega van cambiando. Nayuta, como el titán fundador de Fujimoto, sigue estando rotísima, no solamente manipulando, sino el tema de que sin que se den cuenta. Por suerte, aunque no es máquima y tiene su interés en proteger a Denji, con esta conversación ya vemos que Nayuta sabe que Asa Mitaka es el demonio de la guerra, y por ende, su hermanita. Kiga, por otro lado, como mencioné, si su poder es manipular a los hambrientos, se entendería que quisiera controlar a Asa al tenerla en el estómago de ese ser. Pero nos querrían ciertos puntos. Ellos pueden sobrevivir en el estómago de ese demonio sin ser deshechos por los juegos gástricos. ¿No tiene acaso ese demonio funciones estomacales para consumir, pues supuestamente ese estaba ahí para comer los platos que le preparaba caídas? No sé, son cosas extrañas. Pero, aparte de eso, en el acuario los hiciste pasar hambre, y estuvieron al borde del colapso. Eso significa que ahí tenías tu oportunidad para controlarlo, lo que estabas buscando, pero hay dos factores que explicarán el por qué no lo hizo. El primero, que Asa se logró liberar a tiempo, y el segundo, que Kiga no estaba buscando manipular en ese momento, sino que ella misma transformara al motosierra en un arma. Quitando este asunto de lado, también está el cómo Kiga hace estas peticiones con otros demonios, porque recordemos que pudo utilizar al demonio de la eternidad en el acuario, pudo invocar al demonio que hay después para los sucesos de ahora, y recordad que bastante atrás en su debut, pues de alguna forma logró salvar a Yuko y la convirtió en un titán colosal. ¿Será que Ambruna puede utilizar los poderes de otros demonios a los que puede manipular con su propio poder? Porque a fin de cuentas, la capacidad que se está mostrando este demonio, es como una versión similar o diferente de lo que sería el demonio control. No sé, es curioso que las tres jinetes tengan poderes más o menos parecidos, porque control puede controlar en general todo por igual, la Ambruna solo puede manipular a aquellos que estén en un estado hambriento, y digamos que Guerra lo que puede hacer es convertir a los que está en todo caso manipulando como posesiones suyas en armas. Así que no sé, me imagino que el demonio de la muerte tendrá algo que ver con este factor también. Obviando que aún nos queda por resolver, así como a dónde ha ido el falso motosierra, porque Fujimoto no para de meter traya con un montón de subtramas ahora mismo. Tengamos en cuenta que aunque Ambruna haya podido hacer algo, y no lo ha hecho, aquí tenemos que la lógica de estos demonios pues es distinta. Ya habéis visto el ejemplo de que Makima estaba completamente rota, que era el personaje más power-up que teníamos en la primera parte, pero algo tan simple como no prestar atención a Denji pues fue lo que terminó en su final. Por ello, no estamos hablando de un personaje que cometa un error por un guionazo o una conveniencia para que los protas se puedan salvar, sino porque el mismo personaje está siguiendo una lógica que está establecida desde que empieza y eso le hace tener errores. En fin, que parece que estamos viendo un personaje idiota, pero simplemente está actuando por su propia manera de ser sin tener en cuenta cuál sería a lo mejor la mejor de las opciones. Con esto gente nos despedimos y nos vemos en el próximo análisis. Muy buenas y nos vemos.